¡Ay, loca! Tengo una boda de lona y juego a su bolsón en ella Me borro el chiquirro puño y la boda no se me cae Me llevo al hospital y surto a las enfermeras Me avienta en un quinto piso y la boda no se me cae La boda no se me cae, la boda no se me cae La boda no se me cae, la boda no se me cae Me gusta mover el pantalón en su mundo y surto a las enfermeras Me gusta mover el pantalón en su mundo y surto a las enfermeras Me han dado mi garroquera y la boda no se me cae Si me enganchó un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiró de un edificio y la boda no se me cae La boda no se me cae, la boda no se me cae Me borra su frente y cae Vamos ahí, ahí, ahí Bueno, cómo se va a caer Si está pegada con bolsón Así como se pega Armando Agorda con su pareja Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Crees que viva la tienda? Ahí va Ahí va ¿No le gustó la boda? Mucha ropa ¿No le gustó la boda? ¿Qué pasa? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Júme! ¡Júme! ¡Ay, ay, ay!